vamos a analizar este gallo señores vamos a analizarlo es una lámpara muy hermosa muy bonito tiene con sensor y pues vamos a destapar la es preciosa muy bonita cómo funciona la lámpara de noche con sensor de luz led es una solución pues se sigue eficiente para iluminar espacios interiores y pues al enchufarla a la toma corriente pues el sensor va a detectar la presencia que ese sensor es el que está acá en este lado él va a detectar la presencia o ausencia de luz y enciende o apaga la lámpara pues bien en consecuencia es una opción práctica económica con un costo de alrededor de 5 dólares y funciona a 110 vatios es importante destacar que esta lámpara está diseñada exclusivamente para uso en interiores y no debe ser expuesta a la lluvia vamos a hacer el ensayo rápidamente miremos cómo funciona este producto ahí está encendido pero si yo hago esto voy a colocar la linterna del celular para hacer el ejemplo el automáticamente se apaga si la quito que se enciende de lo que hace que cuando hay luz pues el proyecto la paga la luz pero si quitamos y queda una oscuridad el automáticamente se enciende así funciona esta lámpara está hasta la próxima chao